Es intensa la actividad que realiza día a día la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Muchísima. El fin de semana pasado, 26 y 27 de abril, estuvimos trabajando mucho en el interior de Corrientes y Capital. El sábado 26, dicté un curso de capacitación técnica y tomamos examen de graduaciones en Santa Rosa, en el interior de Corrientes. Participaron Brucuyá, Santa Rosa y Concepción. Y el domingo 27, al otro día, yo estuve por la mañana en Esquina, tomando examen para los alumnos de la filial Esquina y en simultáneos hicimos dos exhibiciones, una en Itatí y la otra en la Costanera de Corrientes. Saldo que dejó Esquina. Positivísimo, como siempre, trabajando con la gente, motivando a los alumnos y proyectando eventos futuros. ¿Qué ocurrió en Itatí? Así es, soy Javier Escobar, instructor de Itatí, Paso de la Patria, San Cosme y San Luis. El domingo también, 27, estuvimos en San Luis, estuve yo con mis grupos de instructores y mis alumnos de esa localidad, realizando una demostración para un beneficio de un comedor que se llama Rosa Mística. Bueno, fuimos invitados por un grupo que estaban trabajando a la organización, nos invitaron, ahí estuvimos trabajando fuerte, haciendo toda una demostración, así que muy contentos. Un taekwondo solidario, entonces. Taekwondo solidario, así es. Fue muy convocante, muy lindo, así que bueno, aprovecho la nota para saludarlo a todos ellos. Yo, Cerulo, lo tuyo fue en Capital, en Costanera. Seguro, bueno, estuvimos en Costanera Sur, en el predio de XBOCA Unidos. La organización Vida Libre nos invitó para también un evento solidario a beneficio del Hospital Juan Pablo. Y bueno, estuvimos compartiendo el taekwondo a pleno, un día hermoso, como nos tocó el domingo. Mucha gente, y bueno, la gente se emocionó con el show de taekwondo a cargo del equipo de exhibición y todos los alumnos que participaron de la clase. ¿Se animaron ustedes a una maratón también? Algunos de los alumnos se prendieron, como siempre, la actividad física es lo nuestro. Y bueno, el equipo se reservó para mostrar un buen show. Y bueno, después quedamos compartiendo unos mates, mirando el resto de los stands. Estaba muy completo el complejo, así que estaba lindo para pasar la tarde, compartir y espero que se repita. Actividad intensa, actividad a full. A full. Y ahora, después de esto, nos espera el 10 de mayo, nuestro primer torneo provincial en el Club Atlético Saladas, donde más de 500 competidores de toda la provincia y de la asociación vamos a estar viviendo una jornada puro taekwondo con este gran torneo.